¡Suscríbete al canal! Los mejores héroes de la galaxia, tus peores enemigos, todos compiten en un combate legendario. ¡Más sangre de tus amigos se han ido! ¡Abalonar la misión! ¡Eres! ¡El gran maestro Toda ha caído! Objetivo reconocido. Objetivo reconocido. Objetivo identificado. ¿Sabes qué soy? ¡Estás elegido del bando de Kimo Kaku! ¡Cuidado! Objetivo detectado. ¡Estamos bien! ¡Másetrón! ¡Estamos bien! ¡Máscríbete al canal! ¡No! ¡Más libre de tus amigos! ¡No! Venga, lucha hasta el final. ¡Espira la calicota! ¡Espira la calicota! ¿Qué? ¿Identificando objetivo? ¡Dado! ¡Rivo! ¡Volved con vuestras maestras! ¡Tu corazón! ¡Objetivo reconocido! ¡No te acerques a él! ¡La reocupación! ¡No te acerques! ¡Objetivo identificado! ¡Tiene caído! ¡Bésimo! Lord Vader ha caído. ¡Bésimo! ¡Objetivo marcado! ¡No me decepcionas! ¡No me decepcionas! ¡Ustedes debes! ¡Caño Rey derrotado! ¡No me decepcionas! ¡No me decepcionas! ¡No me decepcionas! ¡No me decepcionas! ¡La tecnología se falla! ¡No eres nada! ¡No! ¡No me decepcionas! Objetivo localizado. No deberías haber venido. Regre yo con fuerza, pero brevemente. Objetivo reconocido. ¡Tú empezaste con esto! Luke Skywalker se ha dejado dominar por la ira. No se sentí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No se sentí. ¡No se sentí. Gracias por ver el video